Alejandra puede creer que yo le gusto a Diana Como yo por otro lado puedo estar 100% seguro Que ahí arriba me sigue gustando a Alejandra Lo que sí yo puedo estar 100% seguro Es que te picaba y te recontrapicaba cuando le molestaban con ella A vos, a vos que venga un ratito ¿Qué? Ten cuidado con tus bromas ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me haces? ¿Qué crees que tengo miedo? No puedo hacer nada más ¿Qué crees que tengo miedo? Ni acá ni en ningún lado Ni volvieron a hacer 5 veces tú A mi me mencionas nada más que yo llevo la menciona Sí, me achivolo Tú comenzaste Ayer empezaste ¿Ayer qué? No, te digo Ten cuidado con la, como la me haces Ayer me sacaste y le subo la cremita que tenía la pierna ¿Te escuches? No dije nada Porque dije, se debe estar confundiendo este Pero dos veces Bueno, a mi no me mencionas Controla tus bromas A mi no me mencionas A mi no me mencionas ¿Qué me pasa el hombro? ¿Pero qué me pasa el hombro? ¿Qué me pasa el hombro? Camina bonito No soy grande Camina bonito No me estoy hablando No, no, no No, no No, no, no No, no No, no, no No, no No, no Mario Mario, ¿por qué te estás peleando con Jaar? Porque él viene a hacerme el par a mí Él comenzó a hablar de mí Yo solo respondí Él dice que tú empezaste ayer ¿Ayer tú has dicho algo? Ayer hice una broma De las que siempre lo hago a Allen Son de patas Que si le incomoda hay maneras de venir a decirlas. Pasa que Ale tenía una frotación en la pierna por lo que estaba mal. Estaba mal. Para frotarles que yo te froto bien. Es una broma. Y Ale nunca me ha dicho que le moleste. Entonces, si le molesta yo no la hago. Yo a él no le tengo miedo. Ni un poquito. No me intimide lo más mínimo. Hay bromas y hay bromas. Yo creo que Ale, todo el mundo sabe que tiene una pareja. Y más allá de respetarla a ella, que no es una broma para una mujer. Por último, se respeta a la pareja. Ahora, Mario Rubén dice que no te tiene miedo. No le importa qué digas, no le importa qué hagas. Ya nos encontraremos algún día fuera de combate. Como dos civiles cualquiera, así a ver qué pasa. Muy bien. Se me ha mostrado nuevamente este video. No solamente para que la gente que no lo vio sepa de lo que habíamos estado hablando en su momento. Sino es para tratar de solucionar esto de una buena vez. Y llevar la fiesta en paz. ¿Cuál es la solución acá para esta situación, chicos? Mira, yo tuve la oportunidad de conversar con los dos. Entonces, quiero rescatar una cosa. Yo creo que el término hay bromas y hay bromas, creo que es una cosa que tenemos que rescatar. Yo creo que hay ciertos límites. Ciertos límites en absolutamente todo. Creo que hay bromas que se deben hacer. Hay momentos donde se deben hacer ciertas bromas. Y hay situaciones y lugares y momentos en el tiempo donde se permiten ciertas bromas. Donde después la razón te tiene que a ti, obviamente, enseñar a saber en qué momento parar con esas bromas. Y no esperar necesariamente a que la persona te diga, oye, ya deja de hacerme esas bromas porque estoy con un enamorado. Particularmente, y se lo dije ayer a Mario, con todo el cariño que le tengo, te lo dije. Me parece que sí se excedió en la broma. Yo no voy a repetir exactamente qué fue lo que se dijo el día de ayer, porque me parece que no viene al caso. Y porque me parece que ofenderíamos a Alejandra, quien es, en todo caso, en esta situación, una implicada más. No viene al caso. Pero si lo de la crema fue una broma pesada, creo que lo de ayer fue 10.000 veces más fuerte. Y no lo voy a mencionar por respeto. Para comenzar, creo que esto es así. Hay bromas y hay bromas. Además, si ustedes no se llevan bien, si ustedes no se pasan, pues bueno, aprendan a convivir. Ya vieron lo que pasó con Cristian y con la Pantera. Tienen que ser tolerantes. Y si ya saben que ustedes no se pasan, pues bueno, eviten, eviten este tipo de situaciones. Porque lo único que va a pasar es que pase lo que pasó ayer. Y a nadie, absolutamente a nadie le gusta ver una cosa así. Porque además hay una cosa que es clara, ¿no? Ya cuando hay una pareja, este, antemano, no estamos hablando de dos personas. Entonces, de alguna manera se convierte en una sola persona y cuando tocas a uno, puedes estar tocando a la otra. Entendemos que de repente, como tú dices, Mario, fue una broma porque alguien te permitió hacer esa broma. Pero como dice Piero, creo que hay lugar o momentos. Y de repente este ha sido un momento para aprender qué cosas decir y qué cosas no. A ver, hagamos algo. Hablo un minuto yo, hablo un minuto él. Total. Yo comienzo por decir eso, claramente. Hice una broma. Yo mismo acepto. Una broma de mal gusto, una broma desubicada. Pero al fin y al cabo, sin intención de ofender a nadie. Alejandra sabe que yo jamás le faltaba ni le faltaría el respeto. Todo lo que hago acá, lo hago en buena onda. Porque somos un grupo de amigos, porque somos como una familia y porque sabemos hasta dónde podemos llegar. Si acepto, yo reconozco que mi broma le puede haber molestado a Mario. Tiene todo el derecho a molestarse. Pero también creo que hay manera de decir las cosas. Respeto merece mi parte porque es un compañero de trabajo. Si no hubiera venido tal vez en una mejor manera de decirme, ¿sabes qué? Lo que dijiste a él no me gustó. Yo sé que son amigos, pero es mi enamorada. Y le he dicho, ¿sabes qué? Tienes razón. Te pido mil disculpas. Por el respeto que se merece, le he pedido disculpas y hubiera quedado ahí. Respeto te tengo. Miedo, no te tengo. Si vas a venir en un tono matón, matonesco así, amenazarme, no te va a funcionar. Porque para que te funcione tendría que tenerte miedo y no te lo tengo. Respeto sí. Por eso, la manera en la que lo dijiste no fue la correcta. Creo que rescatemos una cosa. Acá no se trata de tenerle miedo a una persona, ¿no? Si no, como tú dices, respeto y creo que habría que dejarlo ahí en el tema del respeto y no de manejar a las personas y situaciones en base al miedo. Porque así no se mueve y no se llega a ningún lugar. Turno de Mario Hart, señor. En ningún lugar. Antes de que hable Mario Hart, el día que esto vaya más allá de lo que hemos visto ayer, ninguno de los dos continúa en combate. Así es. A ver, igual yo creo que aquí en combate todos pensamos igual, nadie vale más que nadie. Y que sí, obviamente, todos nos merecemos un respeto. Como dijiste, las cosas tienen un límite y ayer ese límite fue sobrepasado. Por el primer comentario de que te sobo la crema en la piernita y por el otro que por respeto a Ale, como tú dices, no vale la pena volver a comentarlo. Yo no sé qué tipo de educación habrá recibido Mario en su casa o si de repente él conquistó a su enamorada haciéndole ese tipo de comentarios. Pero yo lo único que fui a hacer, que fui y le dije es, ¿es verdad que has dicho tal comentario? Sí, fue una broma. Y como ven en el video le dije, bueno, controla tus bromas. La cosa pudo haber quedado ahí. O sea, tampoco voy a ir a decirle, oye, marito, ¿verdad que dijiste? Oye, controla tus bromas, ¿qué es causa? ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque fue una broma muy sobrepasada de tono, que no creo que ni a Ale, que no le haya gustado a Ale, ni me gustó a mí. Yo obviamente no podía ir y decirle, oye, brother, este... Le dije, controla tus bromas. Que tranquilamente pudo haber quedado en un... Ok, disculpa. Él sabe muy bien que no somos los mejores amigos. De repente ni siquiera amigos, que no nos llamó muy bien. Yo siempre vengo acá con buena actitud, con una actitud de divertirme. Y siempre respeto a todos. Nunca me he metido con él, para nada. Muy bien. Ahora, pasó un minuto. Yo quería escuchar lo que tiene que decir este... Sheila, porque hace un rato se me acercó y ella tiene una forma de pensar muy diferente a lo que... Y normalmente, bueno, Sheila no interviene, no interrumpe. Y vamos a ver qué tienes que decir, Sheila. ¿Qué opinas acerca de lo que pasó el día de ayer? Lo que pasa es que yo también quiero, de una u otra forma, ayudar a Mario. Y regarles porque yo sé que él es así, ¿no? Él hace ese tipo de bromas, no solo con Ale, sino con todos. Y yo creo que, por ejemplo, también me lo ha hecho a mí, estando embarazada y con Antonio. Yo creo que no lo tomo como una falta de respeto, ¿no? Porque yo creo que si yo le diría a Mario, esas bromas no me las hagas, no me las va a hacer. Y definitivamente, si es que Alejandra lo hubiera dicho, Mario, la verdad, esas bromas no me gustan y no me las hagas, Mario, con todo el respeto que se merece a Ale, no las haría. Por eso yo también lo defiendo porque yo sé cómo es. Yo sé que es un chico súper educado. Y esa forma de pelearse y de agarrarse, yo creo que no está bien para nadie, ¿no? Ni para el ambiente porque yo creo que acá venimos a divertirnos, a pasarlo bien. Exacto, entonces lo que tú estás diciendo es que en todo caso, Alejandra tiene cierto grado de culpa, entre comillas. Poner el stop también en algún momento, ¿no? Exacto, Alejandra, ven un ratito por acá para que nos des tu apreciación. Mario de Rivarren es mi amigo, como todos saben. Él ha sido muy amigo mío, es muy amigo mío. Y siempre hace bromas, se lo hace a la China, se lo hace a todos. Un tipo de bromas que es normal, yo me río, a veces ni lo escucho y sigo caminando. Como ayer que lo dijo al aire y yo seguí caminando, ¿no? Lo de la pierna, eso. Pero la otra sí, creo que me pareció un poco fuerte y se lo dije a él después, ¿no? Conversé con él, de una buena forma, porque yo tampoco voy a estar peleando con todo el mundo. Y le dije, Mario, mejor trata de no hacer esas bromas porque en realidad está acá si te pasó la mano, ¿no? Porque como dice, hay bromas y bromas y quedamos de acuerdo en que mejor ya no me va a hacer ningún tipo de bromas porque ni yo me sentí cómoda, ni Mario se sintió cómodo y ya, no hay nada por qué pelear ni nada. Simplemente le digo y entiendo a Mario porque definitivamente si hubiera sido al revés, a mí también me hubiera molestado. Entonces creo que la cosa ya está de alguna manera aclarada. Ya sabes hasta qué punto llegar con las bromas para no sobrepasarse y no molestar a terceros, ¿no? Oye, creo que todos somos personas pensantes, como te digo, y como le dice Sheila, a lo que yo voy a decir es la broma, mi intención nunca es la de faltarle el respeto a nadie ni ofender a nadie. Yo respeto desde el gerente del canal hasta el personal que esté más abajo de todos ellos. Yo no soy más que nadie, yo siempre respeto, mi intención siempre fue bromear. Ahora que ya sé que le molesta, como dice Sheila, si me hubieran dicho en algún momento, eso me molesta, no lo hubiera vuelto a hacer como no lo voy a volver a hacer. Entonces, ¿tú crees que merecería una disculpa tanto a Alejandra como a Mario para solucionar esto y dejarlo acá? Sí, no tengo ningún problema, yo me disculpo con Alejandra, lo hice ayer, te pido disculpas por la broma que te dice, te juro que no la voy a volver a hacer. Me disculpo de igual manera con Mario Hart, yo comparto que es enamorada y yo me excedí y no debí haber llegado a tanto, creo que las cosas irían a quedar acá. Como te digo, yo soy un caballero, soy una persona respetuosa, mi intención nunca fue la de faltar el respeto a nadie ni molestar a nadie. Muy bien, gracias por eso. Mario, muy bien. Creo que es la forma de actuar y buscarle una solución a todo. Me parece bien que reconozca su error, como todo caballero que soy, al igual puedo aceptar esas disculpas, las cosas quedan ahí, seguimos compitiendo y tratar de hacernos la idea de que no pasó nada, ¿no? Muy bien, muy bien. Me parece muy bien. ¿Ustedes creen que esto sea suficiente para ya haber solucionado el problema? O jefe, ¿usted cree que debería de suceder? No, señor, yo no lo veo muy convencido al señor Hart. Señor Hart, yo no lo veo muy convencido de sus palabras. Sea más honesto. Bueno, yo sí lo veo convencido. Yo no, señor, es mi apreciación. Bueno, lo que pasa es que usted quiere verlo saltando algún pie, no va a estar saltando algún pie. Obviamente está indignado, está fastidiado, está por esto. Pero se siente que está aceptando la disculpa simplemente por aceptarla, señor. No le queda otra. Pero pregúntenle a él, ustedes no respondan por él, señor. Retire a esos señores de ahí. Yo creo que hay quien está aceptando la disculpa, si están aceptando la situación. Yo le echo una pregunta al señor Hart. Muy bien. Sí, las acepto. Espero que sea la última vez que haga ese tipo de bromas con alguien. Sobre todo porque sabe que nuestra relación no es muy buena y cualquier tipo de broma, obviamente...